¡Ay, Dios mío, te andas a prueba! ¡Ay, nena, esa mil destaque te muerde! ¿Será que me va a chupar porque esa vieja está a mí ya? ¡Buenos días! Si es un testigo de Jehová, sígalo derechito, que la luz está bien verdecita. En esta casa somos cristianos de verdad. No, dama, le traigo una comprita de parte de la iglesia, Hermanos Unidos, donde yo persevero, ¿la desea? ¡Ay, pues claro que sí, corazón! ¿Quién le dice que no a una bendición? Esto es para ayudar a las personas que están mal económicamente con este revolucionario del COVID. Pues mira, aquí hay un alivio de parte del señor. Tenga por aquí. ¡Ay, gracias, mi amorzote! ¡Ay, son bien buenas! A mí me dieron una y me duró toda la semana. Que la aproveche, muchas bendiciones. Déjame ver qué me trajeron. A ver. Mira para allá, Margarita, si esto es un chojo de porquería lo que me echaron aquí. Miren, miren que esa marca de habichuela, que eso es agua nada más. No, eso no se va a perder. Cógelo para ti, que a ti te gustan esas filtrazas. ¡Diantre! Este pato está cundido de hoja. ¡Mira, Lourdes! A ver, María, ya viene esta a estarme vendiendo porquería. Cuéntamelo, Nilda. Yo estoy como loca buscando la puerca para la paga de Miguelina. ¿Tú sabes dónde está? Nena, pues claro, está en la casa. ¡Pero es que yo le toco la puerta y no sale! A diantre, este. Pues nada, yo te voy a ayudar. Lo que hago es que yo la llamo y tú te aprovechas. ¡Ay, nena, gracias! Te la voy a compensar, ¿sabes? Pero, pero, Nilda, ¿y qué fue lo que te hizo? Pues la charlatana. Me cogió 10 pesos en productos y no me los quiere pagar. A ver, María, pero qué clase de pilla sucia. Vete, 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 vamo pa' allá, vamo pa' allá. Y como quiera. Yo no pienso comerme nada de esas cosas. ¿Tú viste a ese muchacho? Supuestamente. Y que cristiano. Y haciéndose peinaos modernos ahí. ¿Un hombre cristiano no se hace esos peinaos? ¿Eso te pato? Yo en esas iglesias modernas así yo no creo. Esa de que muchachos se estén arreglando los hombres. Los hombres el Señor los hizo para que sean tal cuales. Esas cosas no le agradan al Señor. Esas malas costumbres del mundo secular. Ya tú verás cómo sale. ¡Miguelina! Yo espero que no sea para estarme pidiendo ningún favor. Voy por ahí. Que quedará la luz de esta. Que mucho fastidia. Pero qué mujer tan repugnante, nena, ¿no? Es para saber si la pastora Golo dijo algo del culto del viernes. Pues fíjate, ¿no? Este, la pastora lo canceló porque... ¡Ah! ¡Eso es para que digas con más ganas! ¡Que mis productos son una porquería! ¡Pero qué falta de respeto! ¡Te voy a dar hasta mañana para que me pagues los 10 pesos! ¡Si no te voy a entrar a batar su canto echar la paga! ¡Ya lo sabes! Y todo eso... ...por 10 pesos. ¡Margarita! ¡Quítale la manga que le prestaste a Lourdes para que cogiera agua! ¡Tú viste que esa mujer es un demonio! ¡Ella no se merece que nadie la ayude! ¡No, si no me lo tenías que decir! ¡Ahora mismo se la voy a quitar! ¡Porque eso no se hace! ¡Ay, señor! ¡Tantas pruebas que tú me mandas! ¡Pero por peores humillaciones pasó mi Jesucristo! ¡La linda esta! ¡Le voy a pagar los trapos de 10 pesos eso! ¡Pero la va a gastar de la mierda! ¡Porque el señor va a pasar juicio sobre su vida! ¡Y esto no se va a quedar así! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué dolor tan grande tengo en el cuello! ¡Porque me lo vi de patras de y por poco de nunca!